A mí me gusta la Nutella, pero esta Nutella no es comestible, es adorable. Y tiene más beneficios, mi querido Fer, porque Nutella es un perrito entrenado que puede ayudar en terapias de lenguaje para niños que han sufrido de paladar hendido. ¿Cómo? ¿Cómo Nutella puede ayudar en este desarrollo? Romina Rossi nos tiene toda la información en vivo. Así es, todos amamos a todas las Nutellas sin duda, Fernanda, la comestible y esta que es adorable definitivamente. Esta perrita ayuda en el lenguaje, nos va a contar Evelyn exactamente cómo es que Nutella ayuda a los pequeños a poder desarrollar algunas palabras que ellos no pueden decir. Evelyn, buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Lo primero que quisiera recalcar es que las terapias que nosotros damos son gracias a Smile Train, que nos puede ayudar para que los niños con paladar hendido puedan tener terapias gratuitas. Y estas terapias son, generalmente los niños con labio y paladar hendido vienen bastante ansiosos, complicados, porque han tenido cirugía de labio, cirugía de paladar. Entonces ellos ya de por sí están muy temerosos. Nutella actúa como un moderador, actúa como un motivador. Yo les digo a los niños, por ejemplo, tú quieres darle un premio a Nutella, vamos a repetir cinco palabras. Tú quieres que Nutella trabaje con nosotros, entonces vamos a repetir acá, vamos a hacer allá. Y ellos se sienten más libres porque primero que no se sienten juzgados por Nutella. Es más, muchas veces yo les digo al niño, vamos a enseñarle a Nutella a estas palabras. Si imaginamos que yo soy, por ejemplo, la niña, ¿cómo sería la terapia? Que no puedo pronunciar, no sé, la R, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si quiero hablar exactamente con Nutella? Primero, saludamos, ¿no? Entonces yo, Nutella saluda al niño, ¿cómo saludamos Nutella? ¿Saluda? Hola. Muy bien. Entonces, una vez que Nutella ha saludado, que ya tiene este primer contacto con el niño, después hay varias formas. Una de las formas que al niño más le gusta es, yo le digo, vamos a hacerle el sonidito de la R. Vamos a hacer así. Y mientras lo va acariciando. Esa es una de las estrategias. La otra es decirle, vas a mirar a Nutella y vas a hacer el sonido. Por ejemplo, Entonces, el niño dice, oh, le estoy enseñando, ¿no? Le estoy enseñando a Nutella a hacer el sonidito. Y este, y se siente con más ganas. Es más, la mayoría de niños que salen de la terapia, cuando vienen al día siguiente o a la sesión siguiente, su mamá me dice, toda la semana me he estado hablando de Nutella. Y el niño ni bien llega y dice, ¿dónde está Nutella? ¿Dónde está Nutella? Lo primero que aprenden a hablar es Nutella. Entonces, eso los ayuda a que puedan evolucionar más rápido. Y como decía Evelyn, esto es gracias también a Smile Train, que ayuda a que Nutella pueda llevar salud finalmente a los niños, se puedan sentir mejor también con su autoestima. Una gran ayuda, Nutella, entonces, chicos. Adelante con ustedes. Excelente. Qué linda noticia nos has traído, Romy, de conocer a Nutella y conocer estas nuevas alternativas, ¿no? Para, pues, facilitar, para hacer estas terapias de lenguaje con niños que realmente lo necesitan. Claro que sí.